La primera edición del Festival Gastronómico Aragón con Gusto ha servido casi 25.000 menús en todo Aragón. Durante dos semanas, más de 200 restaurantes y hoteles de la comunidad han ofrecido un menú exclusivo y han realizado numerosas actividades. La promotora de la iniciativa, la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón, se ha reunido en Motorland para realizar un balance positivo de la campaña que continuará en próximas ediciones. El dato en sí solo no significa lo que ha acudido a los restaurantes, porque también hay gente que, y todos los restaurantes además, tenían su vida propia, otras ofertas, pero ha supuesto mucha llegada de clientes a los restaurantes, en algún caso han comido el menú de Aragón con gusto y en otros otras propuestas. Por lo tanto, hablar de 25.000 menús en el entorno de los 25.000 menús, muy satisfechos para esta primera ocasión. Yo creo que tenemos que seguir haciendo promoción de la gastronomía, haciendo promoción de manera conjunta a las tres provincias, haciendo Marc Aragón y, por lo tanto, ha nacido desde luego con la intención de seguir, con un formato en el que creemos, que además creo que con alguna mejora todavía puede salir mejor. En el Bajo Aragón Histórico han participado nueve hoteles y restaurantes, cuatro de Alcañiz y uno en Alcoriza, Andorra, Monroyo, Cantavieja y Villarluengo. Bueno, hubiéramos esperado que hubiera participado alguien más, pero bueno, podemos entonar el mea culpa de que muchas veces a lo mejor ese mensaje que trasladamos a los hosteleros muchas veces no llega como nosotros desearíamos y bueno, pues en eso sí que tenemos que coger y tenemos que ser más consecuentes y por lo tanto tratar a la gente con mucho más cariño y llamarles personalmente, porque muchas veces les mandan los correos, les mandan las cartas y la gente las olvida y encima el mostrador y cuando se quieren dar cuenta ya se ha basado el plazo y por lo tanto ya no se pueden inscribir porque hay una serie de cosas que hay que hacer alrededor. Además de crear un menú exclusivo, se han realizado actividades como talleres creativos, degustaciones, catas, clases magistrales, charlas, debates o demostraciones, entre otros.